Y allá en México, producciones ISA Oye, oye, oye que sabor Para que la baile y la goce Allá en Nueva York Con el conquistador del barrio Sonido, trompador guerrero Y para que ven, la chica trompadora Publicidades, estarán de Tehuacán, Pobla Allá en Filadelfia Publicidades Max Y en Los Ángeles, California Sonido para Fox El señor de la radio Baila, goza Baila, goza ¿Con quién? Grupo Los chicos Allá en Poblita la Bella Publicidades Vázquez Rosmery Y Josecito Junior Y como baila Y como goza Alos Mandeo Dejamín Villegas Vázquez Allá en Argentina Discusiones Mercatopi Y para Dami Puebla Millón Sonidero César Mix Y Richard Mix Y la famosísima Estrella Fugaz Ariste B Ariata Gutiérrez Y Rebe Mix Allá en Construcciones Altexa Jaime Cruz Mateo Santiago Y el Pollo ¡Gracias por ver el video!